Música Me acaricia la carretera, no tengo billete de vuelta Pero tus pies en la ventanilla están bailando con las estrellas Cuando salga el sol y desvele el secreto de nuestra existencia Hablarán de nuestra belleza como algo que nunca se ha visto en la tierra Y vienen a buscarnos de todos los puertos, querrán nuestra magia en las tiendas Pero sé que tú y yo corremos, aunque se caben las fuerzas Pero sé que tú y yo corremos, sé que tú y yo podemos Si hace falta volaremos, porque somos dos cometas Somos estrellas ardiendo en la noche Ni siquiera los astrónomos sabían darnos nombre Cuando las flechas lleguen al bosque Tú y yo seremos el viento que sople Ya me escuchaste hablar entre sueños de alguna estupidez Todos querían ver nuestra caída Eterna ingravidez Ahora que veo el cielo en tus ojos me atrevo a volar hasta que estemos lejos Ahora que estamos fuera de contexto el universo nos queda pequeño Sé que tú y yo corremos, sé que tú y yo podemos Si hace falta volaremos, porque somos dos cometas Si somos estrellas ardiendo en la noche Ni siquiera los astrónomos...